...el decaído sistema de salud que hay en la región. Esta vez, la provincia de Camaná, una de las más importantes en Arequipa, pasa su peor momento. Hace unos días, el alcalde de la mencionada provincia, Marcelo Valdivia Bravo, advirtió de la falta de camas de hospitalización para atender a pacientes COVID, situación que agravaba la salud de los pacientes que tenían que regresar a sus domicilios para sobrevivir con lo que puedan. Bueno, se está atendiendo como llegan, pero como les digo, de repente algunas personas que merecen hospitalización no las están hospitalizando porque está completamente lleno, pero sale uno, entra otro, lo reemplazan de forma inmediata. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, los mandan a sus viviendas porque no hay camas de hospitalización. Así es, así es. Ahora, bueno... ¿Y es peligroso eso, alcalde? Por supuesto, por eso han fallecido algunas personas, ¿no?, por falta de atención domiciliaria. Y ya los vuelven a regresar al hospital cuando ya la cosa es grave, ¿no? ¿Y pero tampoco es cama sucia? No tenemos cama sucia, eso se está instalando. Espero que en esta semana se termine de instalar y puede entrar en servicio porque también el personal para UCI acá no tenemos, ¿no? El burgomaestre Valdivia denunció que a inicios de semana el hospital de E-Salud colapsó. No había espacio para la atención de pacientes, por lo que fueron derivados al hospital antiguo de E-Salud. Pero el panorama fue el mismo. Todas las camas estaban ocupadas. El problema se agrava porque en Camaná también atienden a pacientes que provienen de la provincia de Carabelí. De igual manera en el Seguro Social también había igualito, había un colapso. A los pacientes solo los atendían en las carpas, pero no eran carpas especialmente para eso. Entonces hacía mucho frío. La gente tampoco, nadie quería quedarse ahí. Entonces todos se regresaban a sus casas, como les digo, y se iban al hospital de, ¿qué se llama? Del hospital central de Camaná. El gerente regional de salud, Cristian Nova, admitió la denuncia del alcalde tras visitar la provincia de Camaná y corroborar que el 100% de las camas se encuentran ocupadas. Todas están, ayer en general pedí la información y están todas las camas ocupadas. Están ocupadas. Sí, están ocupadas. Por eso es que tenemos que nosotros fortalecer ese hospital para que pueda atender pacientes COVID, que tenga su hospitalización y sus pacientes, pacientes críticos, ¿no? Lo demás, lo que son consultas normales, se está manejando con el tema de los médicos que están contratados o con los que cuenta actualmente, pero así también falta personal. Sin embargo, para el director de la red de salud Arequipa Carabelli, Ricardo Ruiz Rojas, no se trataría de un colapso, sino que la atención se encuentra al límite. Por la falta de camas de hospitalización. Explicó que hay días en que no había espacio para internarlos, pero se iban desocupando una vez se diera de alta al paciente. Como nosotros, ahorita, la capacidad para 17 camas. ¿Están vacías o están llenas? No, no. Esa para eso, la vacía, ¿no? Hay gente que atrecer, que era más, ¿no? Vengan felizmente también, vamos saliendo pacientes de alta. Entonces, como que, digamos, no colapsamos, ¿no? No tenemos necesidad de tenerlos ahí aceptados, ¿no? Felizmente hasta ahora, ¿no? Lo preocupante en Camaná es que no existe unidad de cuidados intensivos para pacientes críticos. Por ser un hospital de nivel 2-1, el doctor Ruiz Rojas señaló que derivan a los pacientes graves a Arequipa para que sean atendidos. Sin embargo, los nosocomios de la ciudad blanca tampoco tienen camas UCI disponibles y los enfermos mueren en el camino. Uno de los casos que se hizo público fue la muerte del jefe de la comisaría de Ocoña, Ángel Huanca Caguana, quien murió el pasado 28 de junio, cuando ingresaba al hospital Honorio Delgado. De haber existido una cama UCI en Camaná, se hubiese podido salvar la vida del efectivo policial. El problema es que no hay aquí, acá, ¿no? Acá, en el equipo. Así es, así es. Se falleció esa persona, ¿verdad? Sí. Se falleció policiales. Se lo mantenía, está dando la lista, ¿no? Se ha dicho, bueno, que se ha dicho que hay ya unos problemas administrativos. No, se salió, va a jugar, no, cargando. No, 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 no. Después, falleció también. Claro. Eso es inconveniente, no, somos, tratamos de prohibitar, por ejemplo, tratamos de manejar y que no se nos complique a los pacientes. Ruiz refirió que hay un sistema de salud precario en la región. Por ello, solo se espera detectar a tiempo el virus y que pueda recibir el tratamiento especializado para que no sea hospitalizado. Tenemos un sistema de salud realmente precario, con mucha deficiencia, con todos los sentidos. Desde infraestructura, desde cuerpo humano, especialista, equipamiento, ¿no? Como digo, esto tiene que llevar a la gente. Ahora, el apoyo que usted... Lamentablemente, pues, esta pandemia nos ha hecho mejor la cruz de la realidad, y es que de ahora en adelante esto cambia. Las cifras no son alentadoras. Hasta el 12 de agosto, Camaná y Carabelí presentaron 1.458 contagiados con coronavirus y 31 personas perdieron la vida. El hospital antiguo de Camaná, con las carencias en equipos e infraestructura, también presenta poco personal médico. De los 35, solo 5 se ocupan de atender a pacientes COVID. En esta provincia costeña de Arequipa, se inició la construcción del hospital de Camaná el pasado 2016, con una inversión de 77 millones de soles. Sin embargo, debido a cuestiones políticas y judiciales, la obra está paralizada desde el 2019, a pesar que tiene un avance de tan solo el 70%. El alcalde Marcelo Valdivia responsabiliza a las autoridades regionales porque dicho nosocomio tiene camas de hospitalización. Que ya están en vía de solución, pero está demorando. Esto debió haberse hecho mucho antes. Ahora, alcalde, usted que ha visto este tema justamente de este hospital que ni siquiera está construido, ¿usted no ha pensado en demandar al gobierno regional que ya se ponga en operatividad este hospital? ¿Cómo está ahorita, por ejemplo? ¿Usted que está cerca? Lo que hemos conseguido es, hace un mes se comprometieron a venir a Camaná y darnos el informe del cronograma de culminación del hospital. Pero ahora ha llegado, efectivamente han cumplido con venir, pero nos dan la mala noticia de que por problemas burocráticos, ese hospital recién va a entrar en funcionamiento en el mes de agosto del próximo año, o sea, de acá a un año más. La consejera por Camaná, Cris Díaz, señaló que el problema tiene para rato. Sin embargo, podrían hacerse uso de algunos equipos que cuenta el hospital, pero no existe camas UCI, ni mucho menos personal especializado. El gobierno regional tiene responsabilidad, sí, por sacarse los ventiladores, pero que asuman quienes tengan que asumir. Pero no me pidan que yo denuncie eso, porque yo entiendo un tema judicial, pero también hay un tema de necesidad. Y entonces te dicen, hay la posibilidad de sacar víctimas. Yo particularmente, yo no me perdono que por un tema político no haya ventiladores parados en una provincia por más de cuatro o cinco meses y que no sean utilizados. No encuentran camas UCI. Cada vez satura menos. Y le digo, y prefieres tener los ventiladores acá parados como los tenemos, no era primero garantizar los profesionales y luego instalar los equipos. O sea, eso no es la regla. Pero acá, como en cualquier región, como en cualquier provincia, el tema político, pues, o sea, por quedar bien, por defender, entre comillas, a tu pueblo, todo lo hace mal. Ante el clamor de la población de Camaná, el último jueves, el jefe del comando COVID, Gustavo Rondón, viajó hasta la provincia y se comprometió a instalar dos camas UCI, ocho equipos de respuesta rápida compuesta por personal de salud, además de la instalación de 14 camas en el terminal terrestre y 14 en el hospital de E-Salud. Alrededor de 14 camas hay para lo que es el centro de atención temporal y 14 camas para E-Salud también, ¿no? En ese contexto se está trabajando. Otra de las promesas que dio Rondón fue trabajar en la culminación de los hospitales de Camaná y Chala, en Carabelí. Nosotros vamos a trabajar mucho con los congresistas. Voy a tener a la siguiente semana una entrevista virtual con ellos para pedirles justamente eso. Por ejemplo, creo que está más cerca el de Chala y el de Camaná parece que tiene alguna otra complicación, ¿no? Pero son esas cosas, pues, de lo judicial, ¿no? Y que también se ha perdido tiempo en ello. Hubiera sido ideal que esos hospitales que dejamos ya estuvieran operativos. Pero bueno, hay que luchar contra esa adversidad y ya. Y lo vamos a hacer porque ya está judicializado y creo que está en la parte ya de Lima. A la entrega de equipos que hizo la región se sumó la colaboración de 10 camas del municipio de Carabelí y el apoyo de la iglesia en la instalación de una planta de oxígeno. Sin embargo, para el alcalde de Valdivia existe un problema y es que están contra el tiempo. Por ello, espera que estas promesas se hagan realidad lo más pronto posible. También se está implementando el terminal terrestre con una carpa clínica que ha donado la SAUDER. Y que ya está armada, espero que el día de hoy o mañana ya debe estar en funcionamiento. Se estaba también a la espera de la contratación de un grupo de médicos, enfermeras y tecnólogos para un promedio de 20 para que hagan la atención en el terminal terrestre. Lo cierto es que mientras se logre instalar al 100% las carpas y habilitar las camas de hospitalización, la pandemia no da tregua y cada día cobra más víctimas. SAUDER.